Los gobernadores que integran la alianza federalista buscarán por sus propios medios obtener y hacer llegar a sus entidades la vacuna contra el COVID-19. A nombre de los manatarios aliancistas y mediante un video, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó que hay desinformación e incertidumbre sobre la adquisición de las vacunas. Sin embargo, a ciencia cierta no nos han dicho cuándo va a llegar el número de vacunas, cómo van a ser distribuidas, si hay un calendario al respecto, porque debería de haberlo, y sobre todo, cómo se van a aplicar. Aplicamos aquí la lógica y las prácticas que se están llevando a cabo en otras partes del mundo, donde primero va todo el sector salud, después se va con las personas de la tercera edad, y así es un protocolo que se lleva. Sin embargo, al día de hoy no tenemos conocimiento. El grupo de gobernadores de la alianza federalista, que nos vamos a juntar la semana que entra, traemos, por supuesto, esa preocupación. Vamos a conocer un planteamiento de ver si a través de los proveedores que tenemos nosotros podemos conseguir esas vacunas, a pesar que depende de la federación, esto es un tema que depende de la federación y tiene que entrar y a pesar de ser aprobado vía COFEPRIS, que es federal. Pero bueno, vamos a hacer el intento por parte de los gobiernos de los estados y ver a ver si nos permiten a través de nuestros proveedores nosotros adquirir esas vacunas. Pero sin embargo, te repito, al día de hoy hay mucha incertidumbre al respecto. No han sido claros, como muchas otras cosas que hace el gobierno central, no han sido claros el cómo, cuándo y dónde se van a distribuir las vacunas que estén llegando a territorio nacional. Agencia Informativa de México